Segunda comunicación, perdón, es mejor dicho, es una comunicación. Voy a mencionar obviamente el título y una pequeña simulanza de nuestro ponente. Se llama Formación Docente sobre Pensamiento Crítico en Classroom. La ponente es Norma Lucila Ramírez López. Ella es doctora de Educación, maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas, médica cirujana, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. En la Secretaría de Educación Médica ha impartido más de 250 cursos, tanto presenciales como en línea, en áreas de la salud a nivel institucional e interinstitucional. Algunos como introducción a la investigación de educación, metodologías de investigación de educación, evaluación de competencias, pensamiento crítico de educación superior, así como, digo, directora de tesis de maestría en el ILS. Agradecemos mucho su presencia, doctora, y le cedemos la palabra. También tiene el mismo tiempo, 17 minutos, y podemos tener un espacio de ocho para las preguntas y una interacción mucho más amena del tema. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Estoy ya compartiendo pantalla, no sé si se alcanza a ver. Sí, se ve muy bien. Sí, ok. Bien, pues, muchas gracias al chat por la oportunidad y a quienes están presentes acompañando. Esta presentación, pues, trata de compartir una experiencia sobre la formación docente en la competencia de pensamiento crítico en Classroom. ¿Cuál es el antecedente? Pues, verán, desde ya hace 22 años, el secretario general de las Naciones Unidas, COFIANA, reconoció el aporte de la explosión de innovaciones tecnológicas que tendría sobre la oportunidad de aprendizaje. Pero, sin embargo, esto está muy bien. Y ahora que hemos vivido en la pandemia, pues, nos hemos dado cuenta de las bondades. Sin embargo, hay retos. Y dentro de estos retos es que vemos que los recursos tecnológicos son vulnerables. Son vulnerables a nivel micro, digamos, en las reuniones que tenemos, a nivel de algunas herramientas que utilizamos cuando queremos emplear Word y nuestro Windows no se encuentra actualizado. Entonces, somos vulnerables a dar continuidad al uso de estos recursos. Y a nivel macro, cuando vemos que un servidor se encuentra justo con ese término vulnerado. Y entonces, también es necesario considerar que, pues, utilizamos Moodle, utilizamos Zoom, utilizamos N herramientas que requieren de actualización y de mantenimiento. Entonces, el reto es tomar en cuenta estas, pues, necesidades a las que estamos expuestos como usuarios de las tecnologías. Y entonces, aquí vemos que en el primer semestre del 2022, en la Unidad de Desarrollo Académico de la Secretaría de Educación Médica, en la Facultad de Medicina de la UNAM, pues, se presentaron dos necesidades de forma simultánea. En la Unidad de Desarrollo Académico, pues, se realiza la formación docente de los académicos de seis licenciaturas que ahora se imparten en la Facultad de Medicina. Y entonces, de forma simultánea a la necesidad de atender la formación docente, ocurrió la necesidad de actualizar Moodle de 3.4 a 3.11. Pero no solamente fue la necesidad de la actualización, o sea, nos vimos obligados a esta actualización porque el servidor fue vulnerado. Y entonces, ya estaban los profesores inscritos y había que impartir el taller de habilidades de pensamiento crítico. ¿Y por qué el pensamiento crítico? Pues, porque forma parte de una de las competencias del plan de estudios en la licenciatura de médico cirujano. Bueno, por eso estuvo considerada esta temática. Entonces, este de la opción, pues, en cuanto al entorno virtual de Moodle, pues, sabemos que es muy buena opción. Ya teníamos experiencia. Sin embargo, al no poderlo usar, pues, la mejor opción fue Classroom para poder distribuir lecturas, videos y tareas. Entonces, encontramos que, pues, si en Moodle compartimos a través del libro, que regularmente para este taller es lo que se utiliza, el libro de Moodle, bueno, pues, ahora se utilizaría el Drive, compartir documentos de Word en Drive para que los profesores revisaran el contenido. Lo importante era que ellos tuvieran acceso a la información. Y entonces, en Moodle lo que hacíamos, pues, era pedir tareas. Y en Classroom, pues, también vemos la posibilidad, así como en Moodle, de elaborar rúbricas y entregar los profesores, pues, sus trabajos. Entonces, tuvimos 22 participantes y la cuenta que se utilizó fue la cuenta de Gmail de la Unidad de Desarrollo Académico. Y, bueno, pues, a través de la pantalla de acceso de trabajo en clase en Classroom, pues, se fue compartiendo la información. Aquí lo importante fue curar el contenido temático, los materiales y los recursos. Creo que dentro del chat hemos visto, pues, de las bondades de reutilizar los materiales en aras de optimizar los tiempos, ¿verdad? Y entonces, el objetivo, pues, era que fue, ¿verdad?, que los participantes definieran las actividades que contribuyen al uso de las habilidades de pensamiento crítico. Actividades desde su práctica de enseñanza. Entonces, aquí se dio inicio, pues, en la sesión 2 de este curso, a que los profesores compartieran y desde un principio del curso tuvieran adherencia, ¿verdad?, a esta competencia. Que ellos pudieran reconocer cuáles prácticas docentes ya realizan. Bueno, pues, previa revisión de los contenidos de la sesión 1 y de la sesión 2. Entonces, aquí lo que se pudo apreciar es que los profesores realizan actividades como el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en casos, que son, pues, dos estrategias que es bien sabido que promueven el pensamiento crítico. Entonces, ¿de qué nos sirvió esto?, pues, de adherir a los profesores. Vamos, que no fuera una temática ajena, extraña, desconocida, sino que ellos encontraran elementos de su práctica que permiten el desarrollo de este pensamiento. Entonces, estas son las temáticas que se revisaron en el curso. Y, pues, después de apreciar las definiciones, que hay múltiples definiciones desde hace ya más de 37 años, cuando es muy interesante cómo, por decreto gubernamental, ¿verdad?, en Estados Unidos, de Norteamérica, pues, decide el presidente Ronald Reagan identificar a los ciudadanos que tienen este tipo de pensamiento. Entonces, se reúnen en un consenso, en el consenso DELFI, 45 académicos, filósofos, médicos, psicólogos, para establecer esta definición del pensamiento crítico y encontramos que hay muchas. Aquí, lo importante es que los participantes supieran que hay estas definiciones y que es necesario adherirnos a una definición para establecer un marco que permita, entonces, identificar dentro de las prácticas docentes qué es lo que vamos a hacer para promover este pensamiento. Y, ya al final, lo que se quería, pues, era que los profesores identificaran, perdón, identificaran las habilidades y destrezas del pensamiento crítico, no como competencia genérica, sino ya como competencia disciplinar. Y el objetivo del curso, pues, fue brindar la introducción, entonces, de los postulados para comprender la relevancia del pensamiento crítico en la toma de decisiones. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? Verán, hay estudios que demuestran que en el ámbito de la salud, supongo que en muchas otras disciplinas habrá estudios al respecto, pero, bueno, lo que se ha identificado es que las personas que tienen, que emplean en el área de la salud, ¿verdad?, los profesionales y profesionistas en este ámbito, que emplean el pensamiento crítico, cometen menos errores en su práctica. Entonces, a fin de cuentas, todos estamos trabajando con personas, con seres humanos, y en el área de la salud, pues, al estar en compromiso la vida, pues, es preferible que los errores, pues, no se cometan, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante el pensamiento crítico. Y dando ya a conocer esto a los participantes, pues, hubo una adherencia de los 22 inscritos, solo, pues, no asistieron ocho participantes, sabemos que hay múltiples causas, no se abundó sobre esas causas, pero de los 14 que participaron, 99% acreditaron. Entonces, aquí vemos cómo hay el trabajo, pues, de Classroom, desde la Bienvenida, y, pues, contamos con el apoyo de la Jefatura de la Unidad de Desarrollo Académico de la Secretaría de Educación Médica, pues, desde la oportunidad de compartir la cuenta. Y entonces, una académica que, bueno, pues, me tocó, y más que tocar, ¿verdad? Es que fue la oportunidad de compartir la experiencia, pues, en la formación en esta área de pensamiento crítico, que, pues, con este respaldo dio la posibilidad de hacer un diseño y el desarrollo del entorno virtual. Y la duración del taller fue de 30 horas. Y entonces, para identificar las prácticas, lo que se hizo en todas las sesiones es que se dio a compartir el título de la sesión, las instrucciones, en un documento en Word, ubicado en la carpeta de Drive. Y dependiendo de la actividad que tenían que realizar los académicos, se utilizaron algunos otros recursos, como Jamboard, Padlet, Rubrica, documentos de apoyo bibliográfico, sitios electrónicos y videos. Y entonces, el marco que se les dio a los docentes es que, bueno, pues, el pensamiento crítico es el proceso de formar juicios reflexivos, bien razonados sobre qué creer y qué hacer. Y, como tal, pues, se basa en las habilidades que ya conocemos de análisis, interpretación, explicación, evaluación, pero lo más importante, la autoreflexión. Vamos, sí hice eso, pero ¿para qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué ventajas me dio? ¿Puedo hacerlo de una forma distinta? ¿Puedo mejorarlo? Y todo esto, pues, motivado en el deseo de buscar la verdad con valentía, hacer preguntas desafiantes y mantener la mente abierta, confiar en el poder de la razón y tomar decisiones sabias y reflexivas. Entonces, no es casualidad que la administración del presidente Ronald Reagan haya tenido la inquietud de identificar a los ciudadanos con este pensamiento. Lo que sabían es que cuando estos ciudadanos hacen uso de este pensamiento, la producción, el rendimiento y el crecimiento del país, pues, se ve favorecido. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues, se dio a los participantes el código para el acceso al Classroom y se tuvo una sesión sincrónica en Zoom para verificar que estaban familiarizados con el entorno virtual y que, bueno, también en esa sesión permitió abundar sobre el tema de pensamiento crítico y los contenidos hasta el momento revisados. Después, la grabación se compartió en el aula. Entonces, se hizo en línea mediante la cuenta institucional y se trabajaron con estos dos recursos y dentro de Classroom, como les mencioné, pues, se incorporaron algunos otros. ¿Qué se obtuvo? Pues, los académicos identificaron las prácticas docentes que realizan y aquí es importante también comentar que las actividades que elaboraron los participantes se revisaron, realimentaron y calificaron. Estos son solamente dos, ¿verdad?, de los elementos que pudieron identificar los profesores que pueden hacer para promover el pensamiento crítico en su ámbito disciplinar, en su práctica docente. Entonces, por ejemplo, en el área de fisioterapia, esta profesora se enmarcó en la propuesta de Peter Pacione y ella dijo que era importante analizar el tema de discapacidad y, bueno, pues, con todo lo que está aquí descrito. Y acá, bueno, las ventajas que encontramos, pues, es que Classroom es una buena opción y con esto, pues, sigue la recomendación de la UNESCO, de que las instituciones de educación superior trabajen en el ámbito del pensamiento crítico. Y, bueno, pues, ahí están algunas referencias y agradecer la oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Tenemos algunas preguntas de esta interesante experiencia. La primera, si considera que la actualización de Moodle benefició de manera significativa su labor docente o de no ser así, ¿a qué se debió? Sí, pues, verán, sí es un entorno distinto. Ahora tiene ventajas, por ejemplo, de hacer uso de dos idiomas. Tenemos la oportunidad también de incorporar H5P, tenemos la oportunidad de incorporar múltiples recursos. Moodle no es nuevo, sin embargo, los cambios que se hicieron sí requieren, pues, de hacer algunos ajustes, tanto por parte de los profesores como de los participantes, ¿eh? Entonces, sí tiene ventajas, hay que explorarlo. Ahora, pues, se migrará este curso a Moodle después de que se trabajó en Classroom. Claro. Sí, hay que también adaptarnos nosotros a los cambios, pequeños aunque sean, que hacen las plataformas. Bien, hay otra pregunta muy interesante acerca de su mecanismo de retroalimentación con los alumnos. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cuál fue el medio para hacerlo? ¿Nos puede comentar un poquito de eso? Muchas gracias. Por ejemplo, en Jamba, cuando los profesores hacían sus aportes, allí mismo se señalaba, para no hacerlo escrito, se resaltaba el aporte desde la pluma que tiene como herramienta Jamba, y lo que también se pidió es que hubiera una realimentación por los pares. Ahora, como en las instrucciones y en la rúbrica estaba definido qué es lo que el profesor, el participante tiene que hacer, pues la realimentación era, digamos, inmediata. Que lo que tratamos es no solamente de decir estuvo bien hecho o mal hecho, sino abundar sobre el contenido que debían trabajar. Y en caso de ser necesario, entonces sí, se hacía en particular una realimentación específica por escrito. Ayuda mucho a tener claridad en las instrucciones, tanto de docente como alumno, porque eso permite que no haya tanta incertidumbre, ni se aburran. Mantiene activo el trabajo de los alumnos. Creo que es una muy interesante manera de retroalimentar, digamos, como con un guión, por así decirlo, pareciera que es de ser. Sí, las instrucciones se puede decir que forman desde ya parte de la rúbrica y parte de la realimentación. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo lo deben hacer? ¿Para qué lo van a hacer? Y entonces considerar estos elementos para hacer la rúbrica y considerarlos también para emitir la realimentación en caso de ser necesario por escrito. Claro. Muchos tuvimos que adaptarnos desde múltiples enfoques. Algunos quizás tienen un enfoque pedagógico del cual parten. Algunos otros quizás simplemente intentan atraer lo mejor de mundos pedagógicos o de enfoques. Y en su caso, no sé si usted tenga uno del cual derivó de manera pedagógica o tuvo que hacer uso de varios. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, muchas gracias. Igual y el trabajo que pues hemos procurado es el del marco del constructivismo. Pretendemos que no solamente los alumnos, sino también los docentes, identifiquen la bondad de la comprensión. Entonces, promovemos esta construcción de conocimientos, este enfrentarnos al nuevo contenido para desestructurar y desaprender y reaprender los conocimientos que ya teníamos. Entonces, en el marco que trabajamos y en particular en este curso-taller de pensamiento crítico es el constructivismo. Porque además, algo que es importante dentro del pensamiento crítico es que toma en consideración los procesos cognitivos que también se toman en cuenta dentro de este paradigma, dentro de esta teoría. Entonces, aquí creo que lo importante es que cada participante identifique la bondad de hacer preguntas, de cuestionarnos, de hacer un análisis, de diccionar, de hacer una síntesis. Entonces, en ese sentido, el constructivismo es el marco preferente. Sí, y también considero que también, digamos, en el marco de la siguiente pregunta, a veces las herramientas de mediación digital, pues claro que tienen ventajas sobre el entendimiento. Y muchas veces los alumnos lo hacen ver, hacen ver que les parece atractiva la manera en la cual se enseña. No sé si en su caso, pudo recoger la impresión final de los alumnos y hacer una especie de contraste con la manera en la cual se enseñaba de manera tradicional, digamos, el contenido curricular. Sí, sí, regularmente, al final, pues, de las actividades de formación docente, se hace una evaluación sobre el trabajo que hicieron, la forma en la que se impartió el curso sobre los ponentes, los contenidos. Y aquí, pues, la inquietud era saber si los profesores podían adaptarse, ellos como docentes en formación, a la plataforma de Classroom, porque la emplean como profesores para sus alumnos. Pero ahora ellos emplearla para su formación, no sabíamos que también iba a ser adoptada, porque además todos los cursos se dan en Moodle. Entonces, todos los profesores están ya muy bien adheridos a esta plataforma. Y lo que vimos es que se adhirieron muy bien. Fue sencillo el trabajo, ellos agradecieron y la forma, pues, en la que se compartió la información. Entonces, lo que podemos obtener como conclusión es que, independientemente del entorno virtual, la forma en la que se aborde el contenido es la que, pues, va a garantizar que el entorno sea favorable y obtengamos, pues, los resultados que queremos, los que perseguimos. Claro. Claro. Y dentro de lo que nos comenta, pues, de manera implícita quizás está el término de metacognición. Y no sé si usted tenga como, también o coincida con que el término creo que es bastante útil al momento de abordar, no solamente la impresión de los alumnos, sino también como la planeación de las actividades. Entonces, no sé si hubiera pensado en abordar el concepto, digamos ya de manera explícita dentro de su trabajo, el término de metacognición. Sí, qué interesante y qué buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Verán. Verán. Uno hace las cosas repetidamente y entrega resultados y entregamos informes. Pero esta metacognición creo que desde el chat se promueve, ¿eh? ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? Y entonces nos exige a reflexionar sobre nuestro trabajo en el ámbito en el que nos encontremos, ya sea con los estudiantes, con los profesores, con los recursos tecnológicos, quienes son ingenieros y, pues, de todas las disciplinas que han estado aquí. Y nos obliga, ¿verdad?, a echar una mirada hacia atrás y verificar, pues, cuáles fueron nuestros logros. Que regularmente, sin estas oportunidades, pues, un taller más, un curso más. Y entonces aquí, hasta para uno mismo, ¿eh?, a la hora de estar haciendo la presentación, ¡ay, pues, qué interesante, ¿verdad?, no me había percatado de que, pues, sí fue útil en particular en este apartado. Porque hay muchas clasificaciones, por ejemplo, de pensamiento crítico. Entonces, clasificación de las habilidades. Entonces, la invitación es a que, bueno, tú desde tu disciplina y desde tu práctica a ver a qué te vas a adherir dentro de estas categorías y estas habilidades. Y entonces, releer el trabajo de los profesores, este, dice, ¡ay, no!, pues, creo que sí vamos haciendo las cosas bien o tendría que mejorar esto. Y, bueno, pues, la metacognición, indiscutiblemente que es algo favorable, que creo que favorece también una de las habilidades de pensamiento crítico, que es la humildad intelectual, el reconocer qué es lo que he hecho, cómo he hecho, y darnos la oportunidad de mirar al otro de manera que apreciemos los aportes que hace y la forma en la que pueden contribuir mi trabajo. Y creo que esto también lo favorece el chat. Totalmente, totalmente. Doctora, hay otra pregunta muy interesante acerca del carácter progresivo de nuestras planeaciones. No sé si usted considera o ha considerado hacer cambios en el diseño instruccional del curso o si ha habido algún tipo de descubrimiento que implique, por supuesto, el cambio en alguna aplicación con todo lo que ahorita ha obtenido de retroalimentación. Sí, creo que a veces somos un tanto, o bueno, en lo particular ambiciosa, ambiciosos, y queremos compartir toda la información que existe en el mundo sobre el tema. Y entonces, ahora con esta pregunta, a mí me invitan a reflexionar, oye, ¿y si das un taller sobre las habilidades desde la propuesta de cada uno de los autores? Entonces, ya no será un taller en donde se les va a conocer todos, sino fragmentar y hacer múltiples talleres. Creo que el reto es pues tener colaboración de algunas otras personas porque regularmente este trabajo, el trabajo que la mayoría presentamos, tenemos poca colaboración de otros compañeros. Entonces, eso nos limita y por eso decimos, es la oportunidad de dar algo, pues les damos todo, pero sí es ambicioso. Entonces, sí, hay dentro de la planeación la posibilidad de reestructurar. Y creo que lo que, pues sí, se tendría que continuar es dar el marco de dónde viene el pensamiento crítico, de cómo se ha venido trabajando y de por qué forma parte de una de las competencias dentro de la educación. Eso quedaría igual. De acuerdo. Hay muchos comentarios, más allá de preguntas, sino más bien como impresiones de la audiencia relacionadas con la importancia del pensamiento crítico, con la mediación de plataformas y herramientas tecnológicas. Yo creo que podríamos dar brevemente respuesta a una última pregunta, si me permite. ¿Cuál sería la ventaja de, digamos, de la plataforma en sustituir un contraste entre lo que usó, en este caso en Classroom y en Moodle, con respecto a otras? ¿Cuál sería la principal ventaja y también las principales dificultades que observamos? Sí. La primera ventaja es que, como se piden actividades en Moodle, de forma que entreguen archivos los profesores, entonces tenemos que descargar los archivos. Y a diferencia, en Classroom, los archivos se quedan allí y uno puede verlos allí. Y entonces estás ahorrando, tu memoria queda en la nube y no tienes que, o sea, te evitas el trabajo de la descarga. Lo revisas ahí en línea desde donde estés, o sea, desde tu laptop, desde tu celular y en el área en donde te encuentres, ¿no? Entonces, creo indiscutiblemente que Moodle también lo hace, pero acá tendríamos que hacer la descarga de los recursos. Entonces, esa es una de las bondades que identifiqué en Classroom. Una de las desventajas, pues creo que en todo caso será el que son pocos cursos de formación docente que han tomado en esta plataforma los académicos. Entonces, el reto, pues, es abrirnos a la oportunidad y creo que es una ventaja y también lo platicamos en el área de formación docente. Impartir en las dos plataformas el mismo taller. Y, pues, bueno, ya ahí los profesores decidirán si prefieren Classroom o si prefieren Moodle. De acuerdo, doctora. Pues, muchas gracias por la presentación. La audiencia está muy contenta de los resultados que observa. También hay muchas inquietudes, pero, bueno, nos quedaríamos con esto hasta aquí. Y le agradecemos profundamente su trabajo y esperamos que se pueda quedar también en las siguientes comunicaciones. Muchas gracias, muchas gracias, buena tarde. Gracias, igualmente, doctora. Bien, vamos a...